Este día se inaugurará la exposición Cielos de Sonora en la Biblioteca Jesús Corral Ruiz, con lo que se busca promover la cultura regional por medio de fotografías, informó la encargada del Departamento de Vinculación y Difusión Cultural de ese recinto, Gabriela Durán Mejía. La exposición se compone de una galería fotográfica por parte del artista Everardo Angulo, en la que se muestran diferentes paisajes sonorenses, a la que podrán acceder de manera gratuita los asistentes a la biblioteca pública a partir de este martes y durante un mes. Es una galería fotográfica que hace Everardo y pues está basada en puros paisajes de aquí de Sonora, de Álamos, de aquí de Ciudad Obregón. A través de las fotografías, el autor logró captar imágenes de atardeceres y amaneceres en la región, tormentas eléctricas, entre otros, y aunque ya fue expuesta antes de la pandemia del COVID-19, no había sido debidamente inaugurada al público, por lo que se hará en este día. La exposición se encuentra en el pasillo principal de la biblioteca, a donde pueden acudir los interesados a ver las imágenes y será inaugurada este día a las 11 horas, en donde permanecerá para la comunidad en general. Para Sonora Diario, informó Francisco Minjarés.